Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo